Muy buenos días, bueno, esto ya no tiene remedio, no hay forma de pararlo, aquí tenemos también, otra vez, por tercer día consecutivo, en realidad cuarto, en realidad cuarto, con el salto del fin de semana, los ETFs de Bitcoin vuelven a comprar, pa, 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 diapositivas, prácticamente todos, excepto Grayscale, pero en 8.2 negativos, muy poquito, otros 147, toma ya, 147 punticos, y vamos ahí, sumando, 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 bien, si ya vemos toda la tabla desde el día 24 de junio, ¿sí? Vemos 1, 2 y 3 días negativos, el día más gordo, ya lo estamos dejando atrás, y tenemos dos días intermedios aquí un poquito, tal, el resto son todos muy positivos, es decir, que la tendencia, la tendencia que hay es muy positiva, a pesar de que en el día de ayer, bueno, pues miramos ese punto rojo, ¿verdad? Por eso yo decía, a mí lo que me interesa, no es si ha subido o bajado el precio, sino que se ha acumulado, ¿vale? Y lo que se ha acumulado es realmente positivo, ¿vale? Esto, por una parte, por otra parte, tenemos, hay dos ballenas de Bitcoin que despertan tras 10 años, dicen ballenas, en realidad son pescaditos para lo que hay por ahí, pero bueno, son 10 millones de dólares que ya me gustaría que me los dieran a mí, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues son ballenas antiguas, de 10 y 11 años de antigüedad, que han despertado, han empezado a sacar dinerito, y ahí están, pues habrán tenido un tropiezo, y han dicho, vamos a sacar un poquito, tampoco es gran cosa, por otra parte, y un poco, súper importante, esto es un escollo menos, algo que se ha quitado de en medio, ¿vale? Una barrera que hemos reventado, el gobierno alemán se ha deshecho ya del 80% de las tenencias en Bitcoin, solamente le quedan 890 millones, algo que se come el mercado en 10 minutos, como quien dice, o sea que fantástico, una cosa menos, ya se ha diluido todo eso en el mercado, se ha absorbido, así que muy, muy, muy bien. Bien, vamos al mercado, vamos directamente al mercado, por cierto, y antes de ir al mercado, vamos a ver, plaf, esta operación que tengo yo por aquí, la voy a dejar todavía un poquitito más, está en Prime XBT, mañana, mañana, hoy no, mañana, en el vídeo de la tarde, os recuerdo, y os lo digo desde ya, haré un sorteo, un sorteo, un sorteo sobre los comentarios que haya en el vídeo de hoy jueves por la tarde, es decir, yo voy avisando, y avisaré por la tarde, porque es que luego hay gente, es que no me he enterado, vale, os lo digo, en el vídeo de mañana, viernes por la tarde, haré un sorteo sobre los comentarios que haya en el vídeo de hoy jueves por la tarde, ¿sí? O sea, en el vídeo que hagamos después por la tarde, ahí lo voy a hacer. Bien, de momento esto, como va a hablar Powell, aunque esto posiblemente siga subiendo, si nos fijamos, esto es importante, ¿vale? Tenemos unos máximos, tenemos unos mínimos, ¿sí? Estamos cerrando una cuña, en principio, no todas tienen por qué ser una cuña alcista que al final caiga, pero como habla Powell, le va a haber inestabilidad, yo prefiero coger mi dinerito en el trade y decir, ala, a mi saca, pues entonces yo directamente, mirad, cierro la operación, cierro la posición, me llevo un 16% de beneficio y a correr, ¿sí? Pues ya está, a sumar, eso ya está en mi bolsillo, eso ya no me lo quitan, a excepción de Hacienda, ¿vale? A excepción de Hacienda, entonces ya, bueno, ya lo tenemos, vale, vamos a, tacatas, ¿qué pasa con el mercado? Bueno, Mar y compañía, las mineras están ahí parando la espera de ver qué pasa con todo esto, a ver qué dice hoy el bicho, vamos a la dominancia del USDT, que igual sigue la misma carrera, haciendo una zona roja rojilla, que irá cayendo, irá cayendo, hasta de momento que se junte en esa zona de los 5.20, ¿vale? Esta línea verde que tenemos aquí, lo que hará que Bitcoin siga subiendo, en principio, a no ser que haga una pérdida mayor, en función a esta línea de tendencia, que es bastante probable que lo haga, ¿vale? Por ejemplo, esta zona ya la hemos eliminado, ya no tenemos nada ahí, entonces, si perdemos, si perdemos este mínimo que hay aquí, ¿vale? Los 4.99, 5, ya nos vendremos seguramente poco a poco a la línea de tendencia, esto haría que Bitcoin siga subiendo durante los próximos días, hasta ya la caída que tenga que tener posteriormente, ¿vale? Previa a lo que sería el bullrun, es lo que yo creo, o sea, es mi hoja de ruta, lo que incluye es una caída, más o menos, ¿vale? Podría una caída, no sé si vaya a la línea de tendencia, va a ser una caída hasta aquí, luego vuelve a subir y luego vuelve a caer, para luego ya perderlo, ¿vale? Inicio el bullrun, para mí pérdida esta línea de tendencia, va a ser inicio el bullrun, ¿vale? Ya está, no hay más, entonces, depende de eso. Por otra parte, bueno, los futuros del CME, bien, intentando atacar ya este máximo, otra vez, 58, 505, ¿vale? Este máximo que hicimos aquí, caímos, hicimos un máximo, con esas dos líneas paralelas, ahora intentamos volver a entrar dentro de esa línea de mínimos con un toque, dos toques que aquí perdimos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué narices hacen, me importa más que esta línea de tendencia, ahora mismo no me resulta muy importante, me interesa más la estructura, ¿vale? Que cuando hablo de estructura, vamos a quitarla para que no nos distraigan, hablo de máximos ascendentes y de mínimos ascendentes, ¿sí? Entonces, esa es la estructura importante, vemos cómo después de pasar la resistencia, nos hemos venido a apoyar a una zona de este máximo, ¿vale? Inclusive, este pivote, entonces, toda esta zona, todo esto que hay aquí, ¿vale? Más o menos desde aquí hasta aquí, hasta este pivote, ¿veis? Si yo lo amplifico, es la zona en la que hemos estado tonteando ahora. Y no es porque sí, es simplemente, pues, a esta zona de apoyo que hay aquí y esta zona. Entonces, hemos tonteado a la subida y estamos tonteando a la bajada, ahora estamos recuperando. Romper otra vez los 58.800 en favor de ir a por los 59.600 es el objetivo que vamos a tener en las próximas horas o días. De aquí a mañana debería romperse. Ya veremos, a ver, en mayor o menor medida va a depender de lo que diga Powell. Si es muy plano, es muy normal. Bueno, Powell, perdón, de los datos del IPC, que tengamos a las dos y media, ¿vale? Hablarán luego también miembros de la Reserva Federal, irán haciendo comentarios, ya iremos viendo, ¿no? Poco a poco, pero en principio eso es lo que nos interesa. Por otra parte, en cuanto a lo que es el mercado de Spot, bueno, vemos que estamos al borde de la ruptura. Vamos a cuatro horas. Esta ya no nos interesa porque, digamos que se rompió, hicimos una especie de pullback. Depende de cómo la dibujes, porque hay gente que la tiene dibujada de otra manera. Pero bueno, me interesa más la línea de mínimos. Esta y esta otra que debemos dibujar aquí, de cuerpo a cuerpo. Y tiro porque me toca. Bueno, entonces tenemos la de mínimos de mechas y la de mínimos de cuerpos. Vamos a dejarla. La estructura sigue intacta, es decir, tenemos un mínimo, un máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente. Ahora buscamos romper ahí arriba un máximo. No genera un triángulo. Lo ideal es romper a la alza. ¿Para qué? Para luego volver a apoyarnos tanto en esta zona, en los 58-900 como soporte, como en esta línea. También, otra vez, volver a apoyarnos una y dos para después romper esta línea de tendencia al alza. Es, en principio, lo que parece que puede hacer. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Esto va fase a fase, paso a paso. Y lo importante es que si en un momento dado, inclusive con nuestra estructura hoy, los datos no son buenos y venimos a apoyarnos aquí, tampoco sería malo. Seguiríamos todavía dentro de una estructura. ¿Vale? Lo que luego te debería ir a buscar un máximo. Próximo. Bien. Dicho esto. Objetivo a romper hoy. 59. ¿Vale? Soporte a no perder hoy esta línea de tendencia ascendente que está aproximadamente en los 56. ¿Vale? En cuanto al total market. De momento lo está haciendo muy bien. Va poquito a poquito. ¿Vale? De una forma muy correctiva subiendo para intentar atacar esa media de 200 al igual que lo está haciendo Bitcoin. ¿Vale? Está ahí al borde. Del primer toque caímos, luego caímos incluso más, fuimos otra vez a la zona, volvimos a atacarlo, hemos caído ya menos. Desde más arriba estamos intentando volver a atacarla. Vamos a ver esta media de 200, perdón, de EMA 20, está EMA 20, como nos ayuda para intentar romper esa media de 200. La dominancia de Bitcoin por su parte, que ayer cayó un poquitito, hoy sigue estando dentro de esta, haciendo un canal de trompeta, como digo yo, que se llama así, una trompetita que se va abriendo poco a poco. Y bueno, esto que se vaya abriendo va generando cada vez más volatilidad con el tiempo. Ya veremos a ver cómo nos afecta. Por su parte, el dólar en el día de hoy vuelve a reposar sobre la zona de soporte. Lo normal, vamos a ver los datos del IPC, que empiecen a moverse en un sentido o en el otro. Parece ser que van a ser los esperados. Por otra parte, altcoins. Altcoins, muchas en verde. Vamos a ir a la parte más negativa, que es menor que ayer. Library Decades con un 7.66, VT con un 6.22, Neblio con un 5.77, Iris 5.36 y en HDX por debajo del 5%, un 4.17. Melos ya un 3.84, 6, ya no tenemos nada. Vamos a la parte más positiva, porque hay... Mirad, fijaros la cantidad de planos que hay. En 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, mogollón, mogollón, 0, 0 en rojo. O sea, prácticamente toda la tabla. Pero tenemos ahí a MDX con un 11%, Presets con un 10%, STX 9%, muy bien desde la zona de soporte como está rebotando hacia el 1.77. DB un 6.36, LPT, TIA un 3.84, igual desde la zona de soporte como está rebotando justo a intentar atacar otra vez ese pivote. Melony LV, RIO un 2.72, otra que lo está haciendo muy muy bien y lo que te rondaré, Morena. Voxel, RMR, 2.33, que no consigue hacer su vuelo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tron con un 2%, que es de las grandes, de las que están haciendo, aparte de las criptomonedas grandes, de las que están haciendo un ciclo brutal, brutal. Vemos que desde esta zona de mínimos, ¿vale? Aquí. Fijaros como en este momento llevamos un 197%, hemos estado haciendo un 222. Muy 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 bien, muy consistente. ¿Pues dónde es eso? Muy consistente. Hay criptomonedas que han hecho un porcentaje mayor, incluso a este momento, sí. Pero la consistencia con la que lo está haciendo, este trabajo de pico pala, la utilidad que tiene su red, tremendo. ¿Quién diría eso? De Justin Sun. Bueno, de Justin Sun te vamos a decir otras cosas, pero útil, útil. En fin. SIS, un 1.55, no consigue salir. De momento llegó a la zona de soporte, intentó atacar los mínimos históricos incluso, pero bueno, parece que se empieza a recuperar. Cuidado porque un pepinazo de SIS, simplemente a los máximos que ya ha pasado, a los que ya ha estado, es un 262%. Cuidado, ojo al dato, porque eso es súper importante. Y bueno, ya poco más porque los beneficios son pequeñitos. Tenemos un poquito de Ripple, tenemos un poquito de Litecoin, ¿vale? Ondo también, buena cosa. Ahí está haciendo su trabajo y está rompiendo, ¿vale? Esta zona de resistencia ya está por encima de los cierres. Vamos a ver cómo termina hoy y si es capaz de romper la zona de 1.03. Los cardanos también andan por ahí y ya poca cosa más, ¿vale? Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en cuatro horas. Vemos que está intentando, de momento, hacerlo por debajo del dibujo, justo al borde de lo que es la resistencia. Y en esta vela de cuatro horas a la cua que acaba de empezar, ¿vale? Bueno, pues hasta las dos de la tarde vamos a ver qué hace y a ver qué hace después de las dos y media cuando nos den los datos del IPC. Así que, chicos y chicas, muy atentos a lo que viene. Como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.